¿Qué tal? Recientemente hace unas horas, Super Dragon Ball Heroes se ha actualizado, y gracias a su sitio web oficial, ya tenemos fecha del capítulo 50, el cual también es el número 10, de la nueva expansión Ultra God Mission. Sin más que decir, el capítulo se estrena el 24 de agosto, por lo que al fin ya tenemos fecha oficial, y no falta mucho, para ver y analizar el episodio. Como ya es de costumbre, en el próximo video analizaré la sinopsis, y todo lo que puede pasar, así que estaré atento a más información. Antes de finalizar voy a mandar saludos, que me pidieron en el video pasado. Saludos para Fercho Jaramillo. Y saludos para Meus151. Si alguien quiere un saludo para el video que viene, tan solo pidanmelo en la caja de comentarios. Muchas gracias a todos los que vieron este video, saludos y nos vemos en una siguiente oportunidad.